El valor ha conseguido sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 7,20 euros y tras conseguir superar la resistencia de los 7,40 euros la compañía vuelve a acercarse a los máximos anuales que registrara el pasado 26 de enero en los 7,86 euros. Estaremos muy pendientes de la superación de este nivel de resistencia en las próximas sesiones y es que su superación dejaría la cotización de la compañía en subida libre sin resistencia alguna en su camino. Si consiguiera romper estos precios podríamos pensar en una continuación de la tendencia alcista principal hasta el nivel de los 8,3 euros. No obstante, no sería raro que acabemos viendo un alto en el camino que sanee un poco las subidas del 10% del último mes, lo que nos haría plantearnos una toma de posiciones con menos riesgos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.